Música ¿Sabías que detrás de los alimentos de nuestra mesa está el campo? Proteger los cultivos es fundamental para que tengamos más y mejores alimentos. Por eso, apoyemos las buenas prácticas agrícolas para construir una agricultura sustentable. Cazafe, Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes. Y para el tramo final del programa vamos a presentar la siguiente nota. Está relacionada con el remate que habitualmente realiza Consignaciones Coro de la Sociedad Anónima en la Rural de Jesús María. Presentamos el siguiente testimonio. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Y el testimonio está vinculado a los dichos de Eduardo Pérez de la firma consignataria. Se remataron 1.614 cabezas con muy buenos precios, mucha firmeza en el gordo. El faltante de estos animales más pesados sigue repercutiendo directamente en los precios. Eduardo Pérez lo comentaba así para Mundo Agro. Este año cumplimos medio siglo trabajando para la agroindustria. Con la agroindustria tenemos el conocimiento que da la experiencia y también la fuerza de la juventud. Porque además de nuestra imagen, renovamos nuestras ganas y compromiso por seguir creciendo. Creciendo junto al campo, junto a la industria. Porque cumplimos nuestros primeros 50 años. Bolsa de Cereales de Córdoba. 50 años para la agroindustria. Eduardo Pérez, precios que se han registrado en el día de hoy. Mirá, el remate de la Hacienda Gorda fue un remate muy firme, muy ágil. El novillito hicimos entre los 35 a 36.50. Algún novillo 4.20, 4.30 también. Anduvo los 34. Hasta algún lote pagó los 35 pesos. La vaquillona liviana también se pagó hasta 36 pesos. La más pesada en 34, 33. La vaca buena 21, 22. Y después la vaca manufactura entre los 17 y 18 pesos. Anduvo muy parejo. Se vendió muy bien la vaca de Invernada. Con 60 días de plazo tuvimos una consignación de 200 vacas. En las cuales se vendieron entre los 18 hasta los 22 pesos. El ternero liviano, teníamos un muy buen ternero liviano negro. Un ternero de la sierra de 120 kilos, 130 kilos. Que se vendió hasta 44, 45 pesos. El más pesadito en los 37, 38. Estoy hablando de lo que es el ternero bueno. Y después la hacienda de inferior calidad, por supuesto, ¿no? En otros valores distintos a esto. Pero fue un remate muy ágil con un número muy importante. Casi 1.700 cabezas. Para un día lunes normal, como era este. No nos imaginamos que íbamos a tener tan de golpe tanta hacienda. Así que te diría que fue un muy buen remate. Bien. En cuanto a los animales gordos, siguen faltando los animales más pesados. Y esto hace que los precios y las cotizaciones estén tan firmes. Exactamente. La hacienda gorda hoy se nota en todo el país que hay un faltante. Tanto en los mercados como en Buenos Aires, Rosario, en la zona centro. Se nota que hay un poquito de faltante de hacienda gorda. Y bueno, es lo que está marcando el rumbo con los precios que tenemos. ¿Va a continuar esta tendencia de faltantes de animales gordos? Y yo creo que tenemos todavía un mes, un mes y medio por delante. Donde se nota que vamos a tener cierta escasez de gordos. Bueno, por lo que el precio seguramente se va a sostener con firme. Yo te diría que sí, que dentro de estos valores creo que se va a seguir vendiendo. Y bueno, después cuando aparezca realmente la zafra del gordo, pienso, en opinión mía, que allá en agosto se va a empezar a ver la hacienda gorda que va a empezar a salir de los filos. Yo creo que ahí vamos a ver un número, vamos a ver cuál es el número en el que queda el precio del gordo. Bueno, lo último. ¿Cuándo es el próximo remate? ¿Cómo continúa la agenda? Bueno, nosotros seguimos todos los lunes, como siempre. Ya hacienda anotada para el lunes que viene. Y bueno, estamos por dar un remate especial de ternero. Creo que hacemos el remate ahora el otro viernes en Chepe La Rioja. Remate de Invernada, que va a ser medio exclusivo de ternero. Ya hay anotada una ternerada bastante buena, así que después, la semana que viene, confirmamos con exactitud el número que vamos a tener. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso, queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. ¿Vamos de nuevo? Pensá una noche inolvidable con tus amigos, pero inolvidable de verdad. Una de esas noches con miradas que solo vos y ellos pueden entender. Una noche diferente, con pulsaciones a mil. Con momentos de esos que te quedan grabados de por vida. Y con esta información ponemos el punto final para esta edición de Mundo Agro. Nos reencontramos en nuestro próximo programa con más información para el sector productivo. Recuerda usted que todos los contenidos del programa pueden ser visitados en nuestra web www.mundoagrocba.com.ar Será hasta la próxima. Muchas gracias. Mundo Agro Mundo Agro